y bueno muchachos del día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran código el que te vas a llevar compañero pues papu el código estará en un comentario fijado y también la página de canje esto es muy fácil copia el código y simplemente e ingresa a esta página para ello cuando estés dentro de la página loguéate con tu cuenta de free fire ya sea facebook o entre otras y después va a aparecer algunos espacios para que pegues el código pues simplemente aceptar y en todo caso tienes que esperarte alrededor de 30 minutos o tal vez más en algunos casos estas recompensas pueden tardar pero de igual forma estarían llegando a tu cuenta descuida papu ahora en el caso que te salga algún mensaje de error no quiere decir que este código esté mal o sea fake para nada simplemente es por la página que está saturada en estos momentos porque muchos jugadores al igual que tú están utilizando esta página para canjear el mismo código y recuerda comparte este vídeo para que muchos jugadores puedan reclamar estas recompensas nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao